Hola, hola de nuevo amigos de YouTube, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Jessy Jess ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren de lo mejor Y bueno, pues hoy solamente les voy a compartir un poquito acerca de la convivencia que hubo en la casa Porque fue el cumpleaños de mi hija que se llama Solange, ella cumplió dos añitos el 14 de febrero Sí, escogió una fecha muy bella para nacer y bueno chicas, para mí esta fecha es especial por esa razón Porque es el cumpleaños de mi nena y bueno, aquí les comparto un poquito de procedimiento La verdad es que fue algo bien pequeñito, solo familiar, no fue la gran cosa Un pastelito, gelatinas y por cierto les quería compartir que las charolitas que estuvimos armando En el video pasado las estuve utilizando esta vez para el cumpleaños Las utilicé como bandejitas para las gelatinas, se veía muy bonito chicas Como les decía se pueden utilizar para los especieros o así para alguna fiestecita Y la verdad es que me gustó mucho como quedó Yo no sé nada de globoflexia ni decorar para fiestas, nada chicas Yo intenté decorar lo mejor que pude con los globos que habían Compré una bolsita, pero pues se caían, no podía ponerlos, la verdad es que fue un relajo Pero pues a final de cuentas resultó bonito, me gustó mucho para que lo hiciéramos así de rápido Mi esposo y yo, como les digo fue familiar, solo estuvo mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano Y pues nosotros, yo quería sorprender a Solange, quería que se sintiera contenta Es la primer fiesta o sorpresa que le hacemos, sin que ella se dé cuentas Incluso se fue a la casa de mi mamá, yo creí que se iba a emocionar mucho Miren hasta compré esas bombitas que tiran papelitos Las compré en Prichos, por cierto, las dos por 20 pesos Pero fue una pésima idea, miren así fue como resultó todo La verdad me gustó mucho, mucho Era antes de que llegaran todos, ya vieron esta imagen ahí en mi Insta Y miren aquí les voy a compartir un poquito de cuando sorprendimos a Solange Pero les digo que fue una mala idea lo de la bombita de papelitos de colores Porque en vez de que se emocionara la asusté Bueno aquí los dejo con un cachito Lo sé, lo sé chicas, fue una muy muy mala idea Pero bueno ya después se le quitó Y ya no le pudo soplar a sus velitas Porque incluso se le cayó como que la mechita, las velas Se derritieron No te vas a enfocarse, le enfocaste No, lo voy a irse despacito Muéldele, muéldele También ya compartimos el pastel con la familia Aquí les voy a compartir también un poquito acerca de los regalos que le estuvieron dando a Solange La verdad es que fue algo muy familiar Pero todos, todos amamos a Solange La queremos demasiado Yo agradezco mucho a mis papás por quererla tanto De verdad es la única nieta Entonces pues era lógico que la quieran tanto Pues muchas gracias a todos chicos por estar aquí Les comparto un poquito de los regalos que les dieron a Solange Ella la verdad ni los pelaba, o sea no les ponía atención Estaba súper emocionada con sus globos Y ni caso le hacía a nada Ya al final lo que sí le emocionó fue la muñeca Pero ella andaba con sus globitos Lo que más le gustaba eran los globos Y ahí los andaba inflando Pero pues de todos modos ella está chiquita Y estuvo contenta al final de cuentas con toda la familia Allí en su pequeña reunión Me gustó mucho Y por eso se los quise compartir De verdad con ustedes Ustedes también son especiales para mí Son muy importantes Muchas gracias a todos por el apoyo Y bueno aquí les comparto esto Que para mí también fue especial Espero que también les guste mucho Por cierto a pesar de que fue una reunión muy muy pequeñita Quedó hecho un relajo Un montón de trastes sucios Además de que al día siguiente no hicimos nada Lo tomamos para descansar Entonces la verdad El día de mañana voy a estarles compartiendo un video de limpieza Porque estaba todo hecho un relajo Súper sucio Quedó todo Y pues lo estaré subiendo chicas Para que se pasen por el canal No se lo pierdan Porque es una limpieza bien bien ruda Van a ver que quedó súper súper regado todo Y no sé cómo pero así pasa Entonces bueno chicas Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Me gustó mucho compartir con ustedes Este pedacito de mi día Este día tan especial Con mi familia y mi nena Muchas muchas gracias por estar aquí en el canal Los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y por favor no se les olvide comentarme Qué les pareció También les invito a que me comenten Alguna idea de algún video que quieran Que yo les suba Yo casi no he subido vlogs Más bien creo que no he subido ninguno Déjenme en los comentarios Si quieren que ahora también añadamos vlogs Pero pues quisiera su opinión Muchísimas gracias por estar aquí Denme un like si es que les gustó el video Y compartan el video Claro Muchísimas gracias Los quiero muchísimo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!